Ahora sigue el apuesto a prueba de Fran Rico, después no pudo orientar Ahí le pidieron el balón, atención ahora la contra del Villarreal Con esa carrera de Bruno que viene a dejar el balón para Jonathan Santos Que toca de primera, Soldado 1, Soldado 2 Al final ha sacado el balón ahí Andrés Fernández Cómo se ha agitado el partido en un minuto Ahí Roberto Soldado 1, Roberto Soldado 2 y caza